Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, soy profesor de computación informática del adulto mayor. Hasta este momento, más o menos tengo alrededor de más de 50 alumnos inscritos en el taller de computación informática. Todos están recibiendo clases de lo que es clases virtuales, por celular, por WhatsApp, por correo. De clases de computación informática. El día de hoy estamos dando clases y vamos a continuar con las clases que corresponden a la clase número 3. A todos nuestros colegas del adulto mayor en sus diferentes talleres. Bien, estamos viendo los procesos que tienes que hacer cuando estás realizando una actividad, un documento, que estás creando un archivo. Bien, a ver, entonces, ayer hice un documento, me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo grabar? Así se llamaba, creo, el documento, ¿no es cierto? Ahora quiero ver qué cosa era ese documento. Quiero verlo, ¿sí? No me acuerdo qué contenido tiene. Bien, entonces lo vamos a buscar, ¿ok? Lo vamos a buscar. Sí me acuerdo que lo había hecho en Word, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ejecutar un ícono de Word? Simplemente te pones ahí en el símbolo de la B doble, con fondo azul, es el ícono del Word. Ahí aprietas dos veces botón izquierdo. Y automáticamente va a cargar el Word, ¿sí? En tu computadora. Ahí está. Esperamos un ratito. Ya ayer estuvimos viendo la clase cómo trabajar en el Word. ¿Qué tienes que hacer? Documento en blanco. ¿No? Y entras al Word. Este es el Word, lo que ustedes están viendo en pantalla. Y, como les indicaba, hoy día vamos a ver, entonces, o en esta clase, vamos a ver cómo visualizo mi documento. Cómo visualizo mi archivo. Mejor, mi archivo. ¿Sí? ¿Cómo visualizo mi archivo? Ajá, se lo rojo. Vamos a volverlo a poner. Nadie nos apura. Mira, cómo visualizo mi archivo. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer ahora en esta clase. ¿No? Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Cómo visualizo mi archivo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo visualizas? Fácil, estás en el Word. Se supone que el documento que hiciste ayer estaba trabajado en Word. Entonces, vamos a ir a archivo. ¿Sí? Vamos a ir a la opción archivo. Ahí está. Está marcadito, sombreado en azul. Apreto botón izquierdo. Me aparece la pantalla. ¿Se acuerdan de esta pantalla? Y busco la opción abrir. 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 ¿Por qué? Porque la opción abrir me permite saber o ver el contenido de un archivo. Pero cuando yo lo aprieto acá, ¿sí? Ya ustedes se van a familiarizar. ¿Sí? Le van a poner equipo. Porque equipo quiere decir equivalente a la computadora en donde estás trabajando. ¿Sí? Y le voy a poner examinar. ¿Por qué examinar? Porque quiero examinar, pues, cuál es mi documento y buscarlo. ¿No? Entonces, voy a ponerle examinar. Bien. Para los que recién se han podido conectar a las clases virtuales, el día de hoy estamos haciendo la clase número 3. Para todos los profesores, con mucho cariño, ¿sí? Estamos haciendo la clase número 3 de clases virtuales y capacitación de informática. Y estamos hablando sobre lo que son los procesos para manejar archivos. Ok. ¿Qué cosa hicimos? Archivo. Abrir. ¿No? ¿Sí? Equipo. ¿No? Examinar. ¿Y me mandó a dónde? Ya ustedes se deben acordarse cómo se llama esa pantalla. Sí. Rápido. ¿Sí? Tienen que indicarme. ¿Cómo se llama esa pantalla? Muy bien. Explorador de archivos. ¿Por qué? ¿Por qué me mandó ahí? Porque en el explorador de archivos están todo lo que yo he grabado. ¿Sí? Todo lo que he ido grabando en mi computadora, ahí lo voy a encontrar. Muy bien. Entonces, voy a buscar ese archivo. ¿Sí? Se supone, ¿dónde lo guardé? Ah, documentos. ¿Ya? Entonces, aprieto documentos. ¿No? Documentos. Y ahí voy a guardar. ¿Algo se acuerdan de ustedes? ¿Alguno de ustedes se acuerdan cómo, cuál fue la, 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 el, el, el nombre del archivo? A ver, vamos a ver si lo encuentro. Ahí tengo varios archivos. ¿Sí? De repente está el último. Ahí está. No. Ahí está. ¿Lo identificaron? ¿Sí? Ya lo han podido descubrir cuál es el archivo que hicimos. ¿Sí? Para las personas que están haciendo la clase junto conmigo. ¿Sí? Entonces, acá. Ahí encontré. Se llamaba clasescomoguardar. ¿Sí? Punto doc. ¿Ya? A ver. Lo voy a poner así. Lo voy a marcar. Ese es el archivo que voy a ver. Pero, antes de seguir con ese tema. ¿Sí? Me gustaría indicarles algo. Estuvimos viendo también algo de la estructura de los archivos. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa contiene un archivo? ¿Sí? Lo podemos ver. Para hacerles recordar un poquito. ¿Sí? Cuando ustedes ven un archivo, lo van a identificar primero porque todos los archivos tienen un ícono. Miren, acá está. Que me señala de qué trata el archivo. Por ejemplo, todos estos archivos son de Word. ¿Ya? Todos los archivos son de Word porque tienen la figurita del Word. ¿Ya? En primer lugar. Segundo. Nombre del archivo. Después del ícono, después de la figurita, viene el nombre del archivo. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se llama mi archivo? Clases, cómo guardar. ¿Sí? Después del nombre, ¿qué viene? Tipo de archivo. En este caso es punto. No lo ven ustedes, pero yo sí lo veo. Punto doc. ¿Y por qué punto doc, profesor? ¿Sí? ¿Qué cosa es doc? Viene de documento, pues. Viene de documento. Quiere decir que tú le has dado un nombre a un archivo. ¿Qué cosa es el archivo? Tipo documento. O sea, tipo texto. ¿Sí? Bien. En la otra columna que ustedes ven al lado derecho, van a ver las fechas de grabación. Ahí, en la columna que dice fecha de modificación. Esa columna significa fecha cuando lo grabé el archivo. Muchas veces ocurre que yo en mi cabeza no tengo todos los nombres de los archivos. Y tampoco sé cuándo lo grabé. No me acuerdo. ¿Sí? Oye, hace un año yo hice un documento para el SIAM del INSE. No me acuerdo cuándo lo grabé. No, yo sé, yo sí me acuerdo. No, fue más o menos en el mes de mayo. A ver. Entonces, una buena manera es poder ver las fechas. ¿Sí? Y ahí, por ahí, de repente, lo más probable es que lo encuentres. Es muy importante saber cuándo lo has grabado. Bien. Entonces, eso es lo que les quería indicar hablando de estructura de archivo, ¿no? Cómo es la estructura. Cómo lo pueden identificar. Entonces, una vez que hayamos identificado el documento que queremos ver, visualizar, lo único que tenemos que hacer es darle acá, en la opción que dice abajo, dice abrir. ¿Sí? ¿Ok? Abrir. Voy a darle a abrir. Y ahí está mi documento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que les había indicado, ¿no? Archivo, guardar cómo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. Bien. Ahí está mi archivo. Muy bien. ¿Sí? Y vamos a jugar con este pequeño texto, ¿sí? Que he editado, ¿no? Ya que estamos acá, vamos a aprovechar para poder seguir aprendiendo cosas nuevas. ¿Ya? A ver. Hay una cosa nueva que yo les había indicado el otro día, ¿no? Por ejemplo, en clases anteriores. Vamos a bajar un poquito mi pantalla, ¿sí? Ya. Y ustedes van a ver una barra azul en la parte inferior de su pantalla, ¿sí? ¿Lo ven? Aquí abajo hay una barra azul, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está la barrita azul. Hay varias figuritas al lado derecho, ¿sí? Pero tienen una línea. Una línea que está marcada, que es una línea que significa zoom. Zoom. ¿Alguna vez han escuchado la palabra zoom? Se las voy a escribir acá. Zoom. Ya. Así se escribe zoom, ¿ya? Zoom quiere decir acercamiento. ¿Sí? Acercamiento. Oye, hazme un zoom, ¿no? Quiere decir acércame la figura hacia mi vista. Para verlo mejor, ¿no? De repente muchos de ustedes no tienen mucho, ¿cómo se llama? Entonces, no pueden ver muy bien el documento. Entonces, no es que el documento se agranda, no. Sino lo que está haciendo el zoom o lo que permite el zoom es acercarte al documento. O el documento se está acercando para verlo mejor. Miren, vamos a verlo en... Si le pones para el lado del más, quiere decir acercamiento. Si lo das para el último, para el menos, ¿no? Alejas el documento. Apretas botón izquierdo del mouse y vas a ver cómo tu documento se achica, ¿ve? Para el lado del menos, tu documento se está achicando, ¿ve? ¿Sí? Si lo pones para el lado del más, ¿sí? Tu documento se acerca, ¿ve? ¿Sí? Las letras se acercan a ti. Mira, se pone más grande. Si lo pones más chiquito, ahí está. ¿Ya? Eso es lo que te permite el zoom. ¿Ya? Esta. Esta es la opción de zoom, se llama. Si no lo quieres ver de esta forma, ¿sí? Si no lo quieres ver así, vas a poder entrar acá. A la opción que se llama... Voy a subir ahora la pantalla, ¿no? La opción que se llama vista. Vista. Ahí aprieto vista, ¿no? Apreto zoom. ¿Ya? Y esta opción que tenemos ahí arriba, ¿sí? Que ustedes la van a ver ahí donde está la lupita. Acá. ¿Ya? Te da tres opciones. Para que tu documento lo veas al 200%. Ahí está. Lo puedes ver al 100%. Y lo puedes ver al 75%. Se supone que 100% es lo normal. Es la hoja entera normal. Como debería verse. El documento. ¿Ya? Yo le voy a poner botón izquierdo. Ahí en 100%. Y en la ventanita, en la parte de abajo, dice aceptar. ¿No? Acepto. Y mi documento, como ahora, como ustedes lo están viendo, ya es un documento que lo estoy viendo. Pero, normalmente, al 100%. ¿Sí? Al 100%. ¿Bien? Tenemos otra opción ahí en la parte de arriba, en donde la opción vista, que se llama a una página. A una página. Entonces, voy a poner a una página. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con mi documento? Cuando tú le pones a una página, ¿sí? Aquí arriba, le puse la opción a una página. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Vas a ver toda la hoja de tu documento. Para ver cómo va quedando, para ver cómo va quedando tu trabajo. ¿Sí? Señores, muchas gracias por ver estas clases. Nos vemos en la siguiente clase. Les saludo Álvaro Ugarte, profesor de computación del adulto mayor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Adiós.